María Fernanda Cabal se fue contra Dina Boluarte, presidenta de Perú. Comunistas aficionados a los lujos. El escándalo de los Rolex de la presidenta Dina Boluarte ha sido objeto de críticas de parte de políticos colombianos. La presión sobre Dina Boluarte, presidenta de Perú, se intensificó tras la revelación de que no es solo un Rolex el que forma parte de su colección personal, sino tres. Esto ha avivado aún más sospechas sobre la incongruencia entre su sueldo como funcionaria pública y el valor de estos lujosos accesorios. Por el escándalo desatado por los Rolex de la presidenta Boluarte, la Fiscalía de Perú ha iniciado diligencias preliminares por presunto enriquecimiento ilícito. La entidad del vecino país decidió tomar acciones luego de que el medio la encerrona pusiera de manifiesto el uso de los relojes por parte de Boluarte. Boluarte ha sido criticada tanto en su país como por personas fuera de él. Es el caso de la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, quien no perdió la oportunidad de expresar su descontento, utilizando el escándalo para criticar a Boluarte, así como su ideología política. Los comunistas, aficionados a los lujos. Irina, además, era senderista", escribió Cabal en su cuenta X. Y es que medios peruanos han establecido que los tres Rolex en poder de Boluarte tendrían un valor estimado de 26 mil dólares, lo que corresponde a más de 100 millones de pesos colombianos. Justamente el sábado 30 de marzo, la División de Investigación Criminal de VIAC y el Ministerio Público del Perú hizo un allanamiento en la residencia de la presidente y descubrieron más evidencias. La compra de una lujosa pulsera de oro del modelo Bangle que superaría los 5 mil dólares. Con estas afirmaciones, Cabal acusa a Boluarte de pertenecer al Sendero Luminoso, un partido comunista revolucionario fundado en 1970 en Perú que transitó hacia la conformación de un grupo armado. Al parecer, esta agrupación fue la que causó la época de terrorismo en Perú, ya que empleaban tácticas contra el orden democrático utilizando el ejército guerrillero popular. Fue hasta 1992 que cesaron las actividades de ese grupo legal, cuando capturaron al líder Abímaez Guzmán. Desde entonces, el grupo aún tiene actuaciones esporádicas.